Tenemos una bola que rueda, tenemos algo que cae, tenemos algo más que gira, y estas son las cosas que la física se ha encargado y ha entendido por siglos. Es el tipo de cosas para las que podemos escribir ecuaciones y resolverlas. Hice un gráfico. La desaceleración de la bola es consistente. Los resultados apoyan la teoría de Norman. Parece indicar que el movimiento de una bola de ruleta... ...no es aleatorio. ...es un patrón que espera ser resuelto. Así es. Podemos predecir su movimiento, solo con la física. Imagina cuánto dinero podríamos hacer. ¿Qué dices? Digo que es una locura. Hagámoslo. Norman y yo trabajamos en algunos proyectos científicos muy chiflados cuando éramos niños. Este es el más desquiciado y el más brillante. Para predecir dónde terminará la bola, Doin y Norman deben calcular el tiempo de dos eventos. ¿Dónde estará la bola cuando salga del surco exterior? ¿Y dónde estará el rotor? ¿Dónde estarán los números en un momento dado? Cerca de donde ambos coincidan estará el número ganador. Verán, cuando miran la ruleta a través del lenguaje de la física... ...es como el universo en miniatura. Una mezcla de fuerzas girando y brillando. Todas realizando un minúsculo y elegante valla. Genial. La investigación inicial de Norman sugiere que midiendo científicamente la bola, podría ser capaz de predecir dónde quedaría. Aunque la predicción no revelará un número concreto, podría ser lo suficientemente precisa para predecir un área general de la ruleta. Su objetivo es ser capaces de reducir sus apuestas a un segmento de un octavo de la rueda. Un optante que contenga cerca de cinco números. Si logran hacerlo, podrían aumentar sus posibilidades en un increíble 750% y ganar una fortuna. El sueño era, de alguna forma, haciendo ciencia inteligente, lograr ganar mucho dinero y obtener completa independencia del sistema. Su sueño de fundar una utópica comunidad científica podría hacerse realidad si tienen éxito al crear un sistema basado en la física para ganarle a la ruleta. La ruleta ha cambiado muchas fortunas desde el momento en que se apoderó de Europa por primera vez en 1765. 35 años después, la ruleta llegó a Nueva Orleans y ganó popularidad entre los apostadores estadounidenses como un juego que requería poca destreza y una enorme suerte. Antes de la llegada de los contadores de cartas, un gran número de libros escritos sobre cómo ganar en los juegos de casino se escribían sobre la ruleta. Y han existido varios fraudes mayores relacionados con la ruleta, siendo el mejor conocido el llamado colocación posterior. Llevado a la cumbre por Richard Marcus, quien ganó millones al cambiar silenciosamente la apuesta después del giro de la rueda. Casi todos los sistemas diseñados para ganar en la ruleta se basan en la trampa, hasta que aparecieron Doin y Norman. Era muy emocionante como científico pensar, aquí hay algo que todos piensan que es totalmente aleatorio, un juego invencible, y sin embargo, pensamos que de hecho podemos predecirlo y ganar dinero con eso. Para ganar en el juego con un sistema basado en la física, Doin y Norman tenían el trabajo hecho a la medida. Primero, tenían que seleccionar una ruleta específica para analizar. Luego tenían que estudiar la acción de la bola en esa ruleta, y escribir un conjunto de ecuaciones que predijeran dónde quedaría. Y finalmente, encontrar la forma de usar esas ecuaciones dentro de un casino real. Pero antes de hacer nada, necesitaban una ruleta profesional de casino para experimentar. Doin ubica a uno de los principales suplidores de Las Vegas, Paul's Gaming Devices. Resultó que era el fabricante principal de las ruedas de ruleta en Nevada. Paul tiene exactamente lo que necesita, una ruleta BC Willis, bien fabricada, pero cuesta 1,500 dólares. Una fortuna para dos estudiantes hambrientos. Norman realizaría las primeras pruebas, pero había regresado a la escuela en Portland. Así que Doin le envía la ruleta desde su habitación en Santa Cruz. Recibimos una llamada de la compañía de envíos diciendo que tenían un problema. Preocupado de que su preciosa inversión pudiese haber sido dañada, Doin conduce de inmediato al lugar de embarque en Oakland, donde se encontraba la ruleta. Lo que encuentra el joven físico es mucho peor que un cajón dañado. ¿James Doin Farmer? ¿Sí? Soy el agente especial Macy del FBI. Doin se enfrenta a una pesadilla, atrapado por el FBI antes de poner pie en un casino. Tenemos un par de preguntas para ustedes. Para salvar el proyecto de la ruleta, este físico debe pensar rápido o se acabará el juego.